Ahora yo le voy a pasar la palabra a una hermanita joven con mucha sabiduría y que tiene también mucho para compartirnos y así como Mariana ella es Gabriela Chayle quien viene también participando en el círculo de la palabra de pueblos originarios de la cultura viva comunitaria activas en los conversatorios que se estuvieron realizando así que yo le voy a pasar la palabra a Gabriela Chayle ella es representante de un espacio de una organización que es Conciencia Activa así que vamos a escuchar ahora a Gabriela con su tema desde ya muchas gracias Bueno Alinchisi Alintutay Paneicuna Tureicuna Buenas tardes Buenas noches mis hermanas mis hermanos es un honor como siempre poder compartir con ustedes este espacio y estoy muy agradecida también por la invitación para Conciencia Activa también siempre es muy importante poder seguir generando estos lazos y nutriendo y nutriéndonos entre todos aquí con con la cultura viva comunitaria ¿no? El tema que nos convoca como bien decía ahí Claudia que tiene que ver con la importancia de las ceremonias la verdad que es un tema súper amplio muy interesante y que tiene una profundidad enorme dentro de lo que son los aspectos culturales de nuestros pueblos originarios dentro de lo que nosotros tenemos la experiencia de poder compartir con diferentes comunidades hemos aprendido mucho principalmente a reconocer las ceremonias como un pilar fundamental dentro de las expresiones culturales de cada pueblo ¿no? un poquito ahí retomando lo que lo que Claudia comentaba las ceremonias son un instrumento en donde se reconoce y se expresa la cosmovivencia de los pueblos así que ciertamente hay creo que una diversidad enorme de ceremonias como como hay de comunidades ¿no? y lo importante de estas ceremonias tiene que ver con las diferentes funciones que van cumpliendo principalmente en cuanto el establecimiento que tiene de vínculos que es algo súper trascendente dentro de cada pueblo no solamente en los vínculos entre las personas sino el vínculo que creo es el más sagrado para todas las comunidades que es el que se establece entre el ser humano y la naturaleza y de hecho ese es un punto en común si bien hay mucha diversidad entre las comunidades el punto creo que que tienen sobre todo en común tiene que ver con esa conexión con la expresión ante ante la naturaleza y los lazos que se van tejiendo entre las personas y la naturaleza la verdad que es un tema como decía amplio para poder conversar nosotros siempre estamos al mismo tiempo tejiendo estos hilos como hace Cultura Viva Comunitaria entre los pueblos originarios y entre aquellas personas que tienen como muy poquito conocimiento acerca de estos temas hay mucha gente que se quiere acercar y aprender y todo este tema de las ceremonias suena como nuevo y hay veces que tiene así como este un halo de misterio ¿no? entonces a mí me gustaría hoy comentar un poquito el tema de las ceremonias desde un contexto para no hablar de esto como algo así completamente aislado y que suena hasta misterioso y en relación al contexto de las de las ceremonias lo más importante son los actores que tienen una función dentro de ellas en las ceremonias existen actores que tienen funciones de movilización de energía que es uno de los principales aspectos que se busca dentro de una ceremonia y normalmente estas son las personas que guardan un conocimiento ancestral que pasa de generación en generación y que se cuida con muchísimo recelo que se intenta que se nutra siempre pero permaneciendo limpio sin cambiar digamos absolutamente ningún aspecto y en ese sentido es en donde las ceremonias contienen tanta cantidad de símbolos en su diversidad eso es uno de los puntos tal vez más interesantes para estudiar la riqueza de los símbolos que tiene cada cultura normalmente se expresa en las diversas ceremonias a través del uso que le dan estos primeros actores que contaba en este contexto ceremonial que son las personas que conservan un conocimiento y que normalmente en una ceremonia lo comparten con personas que están ahí dispuestas a recibir ese conocimiento o a recibir esos movimientos de energía que serían unos segundos actores presentes en la ceremonia hay un tercer actor que está siempre presente en la ceremonia y a veces es de manera invisible y son las personas que hacen posible que se llegue a poder establecer esa conexión y son aquellos taitas mamitas o maestros como se les quiera mencionar que durante muchas generaciones han preservado ese conocimiento para que pueda llegar a las personas que en algún momento pueden compartir oficiar una ceremonia como pudimos ahí escuchar a la hermana Mariana que hizo esta apertura es un conocimiento que ella recibió de otras personas y al mismo tiempo de esa manera ancestralmente fue pasando de generación en generación entonces muchas veces lo que nombramos como ancestral que tiene que ver con esto yo personalmente siento que es difícil expresar solamente contando la fuerza que puede tener el potencial que puede tener y por eso es importante la vivencia de este tipo de ceremonias en las ceremonias normalmente hay un protocolo una estructura como contaba Claudia cada comunidad tiene su su diseño de ceremonias pero lo más importante creo que que hace nuevamente como decía a la relación que se establece entre las personas y la naturaleza en ese sentido hay diferentes maneras de realizar ceremonias en las culturas pero sobre todo comparten aquellos momentos por ejemplo del año en los cuales se marca un periodo importante o un cambio importante como es conocido muchos pueblos originarios en Abiyat Yala tienen sus fechas en las que celebran por ejemplo el año nuevo en las que se celebra el comienzo de la época de siembra o en las que se celebra el comienzo de la época de una cosecha y esto claramente tiene que ver con aspectos que están marcados principalmente por el ciclo solar hay muchos aspectos también que están marcados por el ciclo lunar esa conexión con la naturaleza pero además simbólicamente también todos estos aspectos tienen su equivalente dentro de la vida de cada una de las personas que está participando en cuanto a en cuanto a esas ceremonias ¿a qué nos referimos con esto? las ceremonias básicamente son instrumentos que ordenan la vida de las comunidades no solamente hacemos referencia al momento en el que hay una expresión en la naturaleza en donde por ejemplo como este momento que estamos transitando es un momento de florecimiento es un momento de siembra para la agricultura pero también lo puede ser para nuestros aspectos espirituales y esa es la parte simbólica que cuando vamos transitando este tipo de caminos nos orientan nos ordenan nos ayudan a seguir los pasos que tenemos que ir siguiendo de acuerdo a lo que nos está marcando la naturaleza en ese sentido las ceremonias tienen diferentes funciones hay ceremonias que son para este tipo de situaciones pero también hay conocimientos ancestrales que tienen la función de sanar a veces a veces de realizar unas limpiezas energéticas importantes sobre algunas personas hay otras que tienen la función de hacernos tomar mayor conciencia de autorrealizarnos de desarrollarnos de unir lazos y que mejoren los lazos en la comunidad en fin son muchísimas las funciones que una ceremonia puede cumplir pero lo importante en definitiva de por qué necesitamos realizarlas conocerlas y preservar este conocimiento porque no solamente se trata de nuestra identidad cultural y esto que promovemos desde los círculos de la palabra en la cultura viva comunitaria sino porque realmente son instrumentos y herramientas que a la sociedad en la actualidad les son de mucha utilidad y mientras más personas puedan tener acceso a este tipo de conocimientos que nos conectan con la raíz de lo que somos con lo que nosotros llamamos nuestras raíces ancestrales es donde más beneficios vamos a poder obtener de esto que es lo que en definitiva heredamos de manera cultural en general hay muchos pueblos originarios que han podido conservar sus ceremonias su cultura y lo que son sus expresiones culturales pero hay muchos pueblos que también en el proceso de avance de la tecnología si se quiere han ido perdiendo y se ha ido disgregando un poco lo que es la cultura hay muchos aspectos que tenemos que seguir intentando conservar y por eso es muy bueno que cada vez más personas se sumen a este tipo de movimientos y que cada vez más personas empiecen a reconectar y a buscar esta reconexión con sus raíces ancestrales para que este tipo de conocimiento pueda prevalecer a través de cada uno de nosotros si bien son conocimientos que engloban a la cultura y que requieren del conjunto y de la unidad es muy importante que cada persona pueda reconocerlo de manera individual para poder tomar ciertos hábitos y como comentaba Claudia no se trata solamente de aquel momento de la ceremonia sino también de ciertos aspectos que se llevan en la vida diaria y en la cotidianidad y que tienen que ver con nuestra cultura y nuestras raíces por lo general las personas que están continuamente realizando ceremonias y que continuamente están alimentando su conexión con las ceremonias y con la naturaleza suelen ser personas que expresan exactamente lo mismo que expresa su territorio eso es algo muy impactante a veces de ver en como decía en personas que normalmente están continuamente realizando ceremonias y esta conexión con lo ancestral y con la naturaleza porque expresan exactamente lo que el territorio de cada uno con sus particularidades puede llegar a expresar entonces para finalizar la importancia de realizar recientemente ceremonias tiene mucho que ver con el poder encontrar un camino que ya está marcado ancestralmente y que es el que debemos continuar que tiene una serie de principios y valores que son propios de la cultura que heredamos y que también tiene que ver con el saber a dónde nos dirigimos porque se hace muy importante conocer de dónde venimos para poder saber hacia dónde estamos yendo muchas gracias gracias gracias